¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Qué haces la otra vez? Tú tienes la entrada ya prohibida a esta casa. No me va a echar. ¡Suélteme! ¡Suélteme! A mí no me va a echar como si fuera un amigo. ¡Suélteme! Te juro. Te juro que tú y esa vagabunda van a saber quién es Raiza Alarcón. ¡Suélteme! ¡Suélteme, brujo! ¡Animales! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suélteme, brujo! Yo también quiero saber cuál es el conflicto que hay entre Andreina y mi padre. Es preciso aclarar las cosas. Saber los motivos que obligan a Andreina a utilizar el apellido de su madre y no el de su padre. ¿Por qué no me lo dices tú? Ya yo no tengo dudas de que tú lo sabes, Miranda. Bueno, yo voy al cuarto a ver a Leonardito, ¿sí? Permiso. ¿Quién era el padre de Andreina? ¿Se trata acaso de los Amaral de Maracaibo? Francisco Amaral, mi esposa Rosario. No me ocultes la verdad, Miranda. Ese asunto es muy delicado y yo necesito saber. Pregúntaselo a ella, Leonardo. Tú tienes que entender mi posición. Yo no quiero traccionar mi amistad con Andreina. Ella es una mujer de temple, de una conducta intachable. Y tú puedes estar seguro que lo que ella te tenga que decir está amparado en la verdad. Pregúntale todo lo que quieras saber a ella. Pero, sin duda alguna, tu padre negará todo. ¿Qué te pasa, papá? ¿Por qué gritas así? Pasa que tenemos una enemiga dentro de la empresa. ¿De qué hablas? A esa vagabunda me tendría una trampa para desprestigiarme, chico. La tal Andreina quiere destruirnos, pero no lo va a conseguir. Eso no es verdad. Y tú eres su cómplice, vagabunda. Su cómplice. Tú eres la maldición para esta familia. Papá, no te atrevas. No agredes a Miranda y nos vamos a enfrentar tú y yo de hombre a hombre. ¡Gracias!